y os mando un fuerte abrazo gente sed muy buenos y por las sombras sobre todo aquellos que estáis por el norte de España o ahora en hace frío ¿verdad? aquí estamos con el calorcillo un abrazo y sed buenos hasta luego ¿qué pasa tiburones? ¿cómo estáis? espero que todo siga muy bien muchos de vosotros sabréis que en el año 1972 se disputó un match por el título mundial entre Spassky y Fischer muchos de vosotros sabréis también que dicho match ¿qué pasa tiburones? ya que 38 Ríamos de engañ Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola, hola. 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 ¿Qué tal? ¿Sí me escuchas, Daniel? Sí, profe, sí lo escucho. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes Mira pues no han llegado los demás Pero vamos a procurar Trabajar Por ahí les mandé unas Preguntas, no sé si las viste ¿Las de ayer? Mandé otras para hoy Sí, las de ayer ¿Ya las respondiste? Y ahorita las estaba terminando Yo creo que las subo ahorita en la plataforma Cuando termine la clase Sí, bueno Muy bien, entonces A mí lo que me interesa es ver Este ¿Cuál va a ser tu Proyecto? Ese lo vamos a A vincular con tu proyecto de tesis Yo sé que El Instituto Renacimiento Tiene varias opciones de tesis De titulación Perdón Pero siempre es bueno Tener Mucha gama de donde escoger Y no tenerse Por ejemplo Hay gente que se atiene al promedio Luego no No le alcanza El promedio Y bueno Pues Sucede que Que ya se ve Chilusiones de Titularse por promedio Y no lo logra Siempre no Ajá Entonces No hay como tener Este Como dice el refrán Prendidas muchas velitas Con el objetivo de que De que sí se logre Pues De que sí se logre El objetivo que es titularse Porque A diferencia de De bachillerato En bachillerato Está dando certificado Pero en En la universidad El certificado Digo El certificado Tiene un valor Por supuesto Pero Si no tienes el título Pues Prácticamente El certificado Pues Tiene muy poquito valor Para un profesionista Entonces Por ese mismo motivo Es importante Tener siempre Una opción Diferente En este caso Este El El proyecto De tesis ¿Verdad? Entonces No sé si Si me puedes ir diciendo Que Que te gustaría Investigar Hablábamos ayer En el caso De Fernando Pues Está Aparte Tiene que ver Con tu carrera No No podemos Investigar cosas Este Que se Disvinculen Con el desarrollo Humano Porque si quieres Por ejemplo Investigar La La Enfermedad mental Pues Obviamente Que Está eso Fuera de De Con el De Al mejor Y pues De lo que es Este El Que raro Me veo Ahí ya me vi Este Así tenemos Que hacer un Enroque Por ahí Por así decirlo Entre Lo Darle satisfacción A tu propia Carrera Utilizar Obviamente Los conocimientos Que adquieras En ella Y al mismo Tiempo Aportar A la Sociedad Con algún Descubrimiento Con alguna Investigación Que sea útil Si Bueno Este No sé Si quiere Alguien más Participar No sé Si le interesa Participar A Maureen ¿Cuál es Su proyecto Maureen? Bueno Ahorita nos Dice Daniel Creo que Se congeló Un poquito Su imagen No sé Que pasaría Ahí ¿Cuál es Tu proyecto Reflexión La memoria Porque ese Va a ser Su examen Final Entregar El proyecto Un cuestionario Algo Más Más Claro Más Pues yo Había dicho Un profesor Que quería Hablar Sobre El Alcoholismo De las Personas Cómo Afecta Más Que nada Al ámbito Familiar Y Personal Sí Y pues Creo que Entra bien La carrera En eso Entonces Sí Como Pues La rehabilitación ¿Verdad? Es siempre Un acto De desarrollo Porque La potencialidad De Controlar Una droga Porque Lo cual Es una Droga Que Igual No es La aspirina ¿Verdad? O sea Hay muchas Cosas La vida Social Nos Ha Porque Es una Enfermedad Pues Porque La persona No puede Controlarla Igual Ya se En la Actualidad Ya se Ha propuesto La famosa Adicción A la Comida Ya también Se considera Una enfermedad Que la gente No logra Desarrollar Las La capacidad Para Poder Controlar Lo que Come Y mucha Gente Se muere Porque No logra Controlar La ingesta De comida Se la pasan Se llevan Un litro De helado O Un bote En Estados Unidos Venden botes De un galón De helado Y se lo Van Frente A la Televisión Una Persona Este Tienen Ahorita El El más Alto Si Juntáramos A todas Las personas Afroamericanas De Estados Unidos Como si Fueran Un país Sería El país Más Obeso Del mundo Fíjense Que Interesante Pero Aquí Tenemos Que Analizar Que Las Personas De origen Afroamericano Que La gente De manera Despectiva Les dice Negras Son Personas Que Tienen Un gen Que No Les Permite O No Les Inhibe La Capacidad De comer O sea Siempre Necesitan Estar Comiendo Mucho ¿Por qué? Porque en África Hay sequías Porque en África Pues Prácticamente No Hay Alimentos Entonces Su Metabolismo Es Demasiado Acelerado Y Constantemente Está Buscando Comida En cambio La Gente Blanca En Estados Unidos Suelen Ser Delgadas Cultural Pero En Genera Estamos En Segundo Lugar Después De La Mujer Afroamericana La Mujer De Origen Mexicano Que Vive En Estados Unidos Estamos Profe No se Oye Yo Lo Escucho No 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 Se Escucha Profe No Gracias. 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 ¿Sigues, Dani? Bueno, ya. Este, creo que ya sobre mi tema que quiero investigar, creo que lo cambié porque sí está un poco tedioso. Bueno, se me hizo muy tedioso el no saber a qué lado inclinarme o qué investigar en sí. Y me resultó un poco atractivo investigar de qué manera afectan hoy en día los videojuegos o la tecnología en el desarrollo del niño o de los mismos jóvenes. Creo que es un tema muy amplio en el que puedo sacar mucha información. Y se relaciona con mi carrera, creo, también. Se relaciona con todo esto que estamos viendo. Sí, es buen tema, Dani, ese. Sí. Es muy amplio. Sí, como le menciono, profe, creo que sí hay mucho de dónde sacar de este tema porque pues puede afectar tanto al niño o a sus familiares o así como usted lo menciona. ¿Tienes el cable, profe? ¿Tienes el cable, profe? ¿Va a dejar la tarea o cómo? ¿Va a dejar la tarea o cómo? ¿Me parece que se mezcló? ¿Va a dejar la tarea o cómo? O sea, vamos a poner como tal, ¿qué queremos investigar, por qué y todo eso? Ah, ok. Pero eso se lo va a subir a la plataforma, profe, o sea, para que nos diga qué y qué es lo que quiere que investiguemos. Hola, yo puedo hablarles, ¿no? ¿Ya me escuchan? Muy cortado, pero sí. Sí, sí lo escuchamos. ¿Cuál es lo que se lo escucha bien, profe? Bueno, pues. Miren, este, sí, pues esto lo ponemos en la plataforma para que, o se los pego. Ay, Dios. Miren, está sencillo. Nada más, este, vayan haciendo más consistente el trabajo. Acuérdense que para que hagan una buena tesis y en este caso, pues antes de la tesis una buena investigación, tenemos que tener soportes teóricos, o sea, gente que haya hablado del tema. Ahorita ya hay mucha gente que ha hablado del tema de, por ejemplo, en el tema de, Fernando es relativamente nuevo, el tema de los niños, de los que ni estudian ni trabajan y de los que no maduran, pues es un tema de que tiene 20 años, 25 años para acá. El tema de la infidelidad, pues ese es un tema, desde que, desde la nieva, pues ahí no tiene mucho problema, Pati, con información teórica, ¿verdad? En el caso de Maurent, también hay, UTA, se ha estudiado muchísimo, pues, alcohólicos anónimos surge porque fracasan todos los sistemas, porque iba el alcohólico con un psicólogo y el psicólogo no lo curaba. De hecho, el psicólogo era más fácil que se fuera a tomar con el alcohólico que el alcohólico se fuera curado por el psicólogo. Por eso surgió Alcohólicos Anónimos, para que vean, inclusive, para que vean cómo es importante el desarrollo. Si yo me quiero, porque para poder desarrollarme, yo, Luis Felipe, necesito primero que nada quererme y querer algo. Si yo quiero a mis hijos, yo quiero curarme de mi alcoholismo, ¿verdad? Digo, yo no tengo alcoholismo, tengo cafeinismo, pero es otra cosa, ¿verdad? Entonces, este, pero sí, bueno, hay mucha, mucha tela de dónde cortar. Y en tu caso, es también algo nuevo. Mira, por ejemplo, no sé si te interesa a ti, bueno, Daniel, también el estudio de las adicciones a los videojuegos o el estudio de las adicciones a los celulares. Porque ahorita todo el mundo trae su celular, pero a veces el celular... Yo veo gente que suena su celular y no lo ve hasta después de rato. Y hay gente que va manejando y suena el celular y lo ve y choca. O sea, hay como que de mucha gente, ¿no? Hay de todo en la viña del señor, ¿no? Y yo antes era uno de esos. Y ¿saben qué hora que se vino lo de la pandemia y lo del coronavirus? Pues ya no tenía dinero para pagar el celular porque me bajaron los ingresos. Entonces, me di cuenta de que podía esperar hasta la noche para ver los recados con el Wi-Fi de la casa. Y sí es malo tener datos en el celular presente porque te distraen. Y me di cuenta de que no había... que la urgencia estaba en mi cabeza. Eso de que fuera urgente que le contestara a la persona, lo podía contestar en la noche. Entonces, también teníamos que analizar ahí qué nos dicen los científicos, ¿verdad? Sobre cómo está afectando las redes sociales, los celulares. Y también otro detalle más que la que se instala en la economía está por los suelos. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo trabajando un maestro y el niñito chiquito de 9 años anda con su celular. O sea que ya es un problema, híjole, ya hasta la persona más humilde tiene su celular. Y de buena marca, ¿eh? No se crean que tiene un celular chafa o de juguete, ¿no? Un celular bueno. Entonces, ¿qué le pasa a la sociedad, no? Entonces, bueno, entonces, por ahí vamos. Fernando me informó hoy que no podía entrar. Se disculpó, no sé si lo hizo con ustedes. Creo que tiene una clase más al ratito. Pues miren, entonces, en eso quedamos. Miren, yo les, con todo gusto, les copio esto que les estoy diciendo de tarea. Pero también tiene una tarea que ya les dejé para que vayan reflexionando y avanzando en el proyecto. Pues investigar no es investigar nomás conocer lo que es investigación, porque pues eso no tiene caso. Eso está en los libros. Lo que queremos es que ustedes logren hacer un proyecto que ayude a la sociedad a que desarrolle ciertas cualidades para que sean mejores personas. ¿Cómo? Evitando las drogas. A ver, primero que nada tenemos que partir de un hecho. Acuérdense que se los dije desde un principio. Si no tenemos un problema, no tenemos nada que investigar. Entonces, vamos a empezar primero diciendo por qué es un problema. Antes que iniciemos nuestro proyecto. ¿Por qué es un problema la adicción a los videojuegos en los celulares? Pues yo te puedo decir ahorita rápidamente, buen Daniel, porque te distraes, porque te puede atropellar un camión, porque no disfrutas la vida, porque estás en otro lado, porque tu vida está empobrecida, no está enriquecida con el mundo, sino nada más con una pantallita chiquita. Entonces, bueno, porque es un problema la infidelidad. Gracias. 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 Gracias.